La emoción de las carreras vuelve a Marca TV. El martes 12 de marzo, a las 9 menos cuarto, arranca Marca Motor. Pondremos rumbo a Australia para el inicio de la Fórmula 1. Con las últimas declaraciones de Fernando Alonso y todas las novedades de este año. Prepárate para la temporada de motor en Marca TV.